Hoy el Gobierno Nacional presentó en el Congreso el nuevo proyecto de ley de estadística de aprobarse. La iniciativa del INDEC pasaría a ser un organismo autárquico y los directores serían nombrados por concurso público con acuerdo del Senado. Además prevé la creación de un consejo integrado por miembros del Poder Ejecutivo, del Banco Central y de la comunidad científica. Buenas noches, estas son las noticias a las 20.30. El Gobierno revocará el protocolo de aborto no punible. La resolución de la Secretaría de Salud de la Nación quedará sin efecto. Desde el Gobierno afirman que Adolfo Rubinstein tomó la decisión sin consultar a los organismos correspondientes. Además negaron haberle pedido la renuncia. En tanto, un sector de Cambiemos se opone a la derogación del protocolo. Sin quórum para debatir el proyecto de ficha limpia. Cambiemos no consiguió el número necesario en la Cámara de Diputados. El proyecto busca inhabilitar a quienes sean candidatos estando condenados por delitos de corrupción. La iniciativa perderá Estado parlamentario la semana que viene. Se apruebó la reurbanización del mercado de Hacienda. Por decisión de la legislatura porteña, el mercado se mudará a Cañuelas. En el predio de 40 manzanas, que quedará disponible, se construirá un parque temático. También se trasladará a 25 vecinos y el polideportivo del Club Nueva Chicago. Paro general y disturbios en Colombia. Es la mayor jornada de protestas desde el inicio del gobierno de Iván Duque. Estudiantes, sindicatos y campesinos marchan contra medidas económicas y reforma laboral y jubilatoria que impulsa el gobierno. Hubo incidentes y la policía usó gases para dispersar a los manifestantes. Maradona continúa como técnico de Gimnasia de la Plata. Luego de haber presentado su renuncia el martes pasado, Maradona volverá a dirigir al Club Platense y lo hará el próximo domingo frente a Arsenal por la Superliga. La vuelta fue posible por un acuerdo entre el presidente saliente y la oposición. El gobierno nacional revocará el protocolo de aborto no punible. La resolución había sido publicada en el boletín oficial con la firma del secretario de Salud, Adolfo Rubinstein. En conferencia de prensa, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, aclaró que no le pidieron la renuncia al secretario. La resolución se va a revocar, saldrá publicada supongo mañana en el boletín oficial y esto tiene que ver simplemente con una cuestión de forma y de cómo se toman las decisiones en un gobierno. Esto no hace un juicio de valor ni sobre la resolución en sí misma y su fondo, ni hace un juicio de valor sobre la persona de Adolfo Rubinstein. Aquí se trató de una decisión sobre un tema sensible que no fue consultado. Y el texto que dejará sin efecto la resolución estará firmado por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. La funcionaria decidió ausentarse de la conferencia, pero confirmó a la prensa la derogación del protocolo. Por otra parte, referentes de la UCR y el diputado nacional del PRO, Daniel Lipovetsky, se manifestaron a favor de la postura de Rubinstein. Yo creo que el deber de un funcionario público es hacer cumplir la ley. Lo que hizo el secretario de Salud es reglamentar una ley que está vigente hace muchos años. Por lo tanto, yo no veo razones para que esa norma sea derogada desde el punto de vista del objetivo de la norma. Es decir, lo que es hacer cumplir una ley y estamos hablando de materia de salud pública. Después, si hubo desinteligencias internas, hay otras maneras de resolverlo, discutirlo. Pero eso no tiene que hacerse perjudicando a una parte importante de la población. Y más allá de las marchas y contramarchas, con el protocolo por el aborto, el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, firmó una resolución que también se publicó en el boletín oficial. La norma incorpora al plan médico obligatorio la cobertura total del tratamiento de cambio de sexo. De esta manera, las prepagas y las obras sociales deberán hacerse cargo de los costos de las drogas utilizadas en el proceso de transformación hormonal que permite adecuar la imagen al género autopercibido. El presidente Mauricio Macri agradeció a la Gendarmería Nacional el trabajo realizado en estos cuatro años y pidió continuar en la misma dirección. Fue durante la ceremonia de egreso de los oficiales de la fuerza. También espero, por otro lado, que se siga apostando a su entrenamiento y capacitación. Porque está claro que tenemos que cuidar a quienes nos cuidan. Y eso significa darle las herramientas que necesitan para desempeñarse de manera idónea y responsable. Por otro lado, el equipo del gobierno entrante definió tres ejes en política social. Vincularán los planes sociales con el trabajo en construcción, en producción de alimentos, textil, en economía del cuidado y en el reciclado. Crearán un sistema de crédito no bancario para adquirir herramientas de trabajo. Y además implementarán el programa Argentina contra el Hambre con la incorporación de la tarjeta alimentaria. La familia va a comprar los alimentos que quiere. Nosotros lo que vamos a hacer es, en los 13 rubros que forman parte de la canasta básica, sobre todo leche, carnes, verduras y frutas, vamos a quitar el IVA y se va a ver la devolución del IVA para ese sector, para esos productos. Vamos a plantearle mucho a los supermercados, a los que producen alimentos que bajen mucho los precios en esos 13 rubros. Y lo que es además, esto nos permite hacer una política nutricional. Cuando una familia compra, codifica, sale lo que compra y después hay un conjunto de nutricionistas, de promotores de salud que dicen anda por acá, fíjate para allá, ojo que estás comprando muchos de estos productos, te falta esto. No hubo corium en diputados para el tratamiento de la ley denominada ficha limpia que busca en realidad conseguir la inhabilitación para ejercer o postularse a cargos electivos a quienes estén condenados. En segunda instancia, por delitos de corrupción. Las caras de quienes esperaban afuera del recinto eran un fiel reflejo de la situación. No había sorpresa ni expectativa. Algunos ni siquiera prestaban atención. Es que, antes de empezar la sesión, convocada para las 11, ya se sabía que no se conseguirían los 129 diputados necesarios para comenzar el debate. Aún así, los presentes consideraron importante el hecho de conseguir una sesión especial para intentarlo. Los argumentos que tenemos para sostener esto son evidentes. En primer lugar, el artículo 16 de la Constitución señala claramente que la idoneidad es el único requisito para acceder a la función pública. Lamentablemente, no se ha formado el quórum para tratar esto que es tan importante para la democracia. Mientras algunos de los que habían pedido la palabra daban su opinión sobre el proyecto, otros aprovecharon la presencia de periodistas en el Salón de los Pasos Perdidos para dar su testimonio a los medios presentes. El mensaje parecía consensuado y era muy claro. El que no asistió tiene algo que esconder. Evidentemente no hay voluntad política. Y cuando no hay voluntad política, quiere decir que algo escondido hay. No lo sé, pero sería bueno preguntarle a ellos. Por eso nosotros seguimos insistiendo en que la verdad tiene que ser un valor para los argentinos, para nuestra sociedad. La justicia tiene que ser un fin. Y la idoneidad técnica y moral tiene que ser un requisito habitual para poder acceder a los cargos públicos. El clima de tranquilidad y desinterés cambió por completo en el medio de los discursos. Es que después de hablar dentro del recinto, Elisa Carrió eligió el Salón de los Pasos Perdidos para tomarse lo que definió como la última foto. Ya que después del 10 de diciembre y con el término de su mandato, dejaría la política. El fiscal federal Carlos Stornelli pidió enviar a juicio oral a Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José López y empresarios de la construcción por cartelización y coimas en la obra pública durante el gobierno de la expresidenta. En su presentación el fiscal pidió que los acusados sean juzgados por presunta asociación ilícita y cohecho. Sostuvo, además, en el escrito presentado al juez Claudio Bonadio que hubo un claro pacto entre empresarios y funcionarios. Comenzó el primer juicio oral en el país por la difusión de material sexual íntimo. Paula Sánchez Frega denunció en 2017 a su ex novio, el tatuador Patricio Pioli, por haber divulgado fotos y videos íntimos de ella cuando era su pareja. Pioli está acusado de los delitos de coacción y lesiones leves calificadas, no así de delitos informáticos conocidos como sextorsión. El veredicto se va a conocer en diciembre y podría ser condenado de dos a seis años de prisión. Hay mucha gente que está esperando que den un fallo a sentar porque puede tener una condena y quedar libre, puede tener una condena efectiva, pero yo realmente lo único que espero es que la condena sea de prisión efectiva porque yo he sufrido violencia física, violencia verbal y otro hecho que he sufrido con él que, bueno, no lo puedo contar porque es mucho más grave que todo lo demás que lo tengo que declarar el día de hoy. ¿Sabes qué es lo más triste de esto? Que no todas las personas nos tomamos las situaciones de la misma manera y yo me puse a investigar mucho sobre estos casos porque estoy en contacto con las víctimas y he visto muchos casos de mujeres que han llegado a quitarse la vida. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de talles. La norma establece un sistema único normalizado de identificación de talles de indumentaria con medidas corporales estandarizadas. Los comercios deberán identificar las prendas de acuerdo al registro y exhibir la tabla de medidas. La ley, además, impulsa acciones contra la discriminación y la prevención de enfermedades como la bulimia y la anorexia. La idea es que, digamos, todo el mundo conozca su talle y así como compras zapatos y está normalizado el número de calzado que usas, poder tener una normalización también en la ropa. Esto no implica que las empresas van a producir en todos los talles. Cada empresa podrá tomar el segmento que considere que está dirigido su negocio. La legislatura portenia sancionó por mayoría la ley que permite la urbanización del mercado de lineares en el predio de 40 manzanas. Se va a desarrollar un parque temático con espacios para el entretenimiento, la educación y la cultura. Y además Colombia, que vive una jornada de paro y movilización en medio de un fuerte operativo de seguridad, se registraron enfrentamientos con la policía. Quédense porque esto y otros temas aquí en Instantes, en Noticias a las 20.30. Estás en Buenos Aires. Estás en el Canal de la Ciudad. Hay un teatro que por su tamaño, su acústica y su historia es único en el mundo. Esta es la oportunidad para que disfrutes desde tu casa lo mejor de la música clásica de Buenos Aires. Especiales del Teatro Colón con la conducción de Victoria Casaurang, sábados a las 20.30, Canal de la Ciudad. Dicen que la vida es como el jazz. Se puede improvisar, pero nunca perder al ritmo. Los fines de semana hay un espacio perfecto para los amantes de la buena música. La legislatura porteña aprobó la reurbanización del mercado de Hacienda. El predio de 34 hectáreas será transformado en un parque temático. Pese a que un grupo de vecinos de Mataderos se opone a la transformación que propone el oficialismo para el mercado de Miñers, su aprobación despierta festejos y lágrimas de emoción. Finalmente el proyecto se aprobó con una modificación sustancial para unas 22 familias que viven dentro del mercado de Hacienda y no estaban contempladas dentro del plano original. Que conseguimos que se modifique uno de los puntos del artículo que es el que decía que garantizaba la permanencia de la familia en una unidad funcional de los antiguos edificios administrativos a esta nueva modificación que dice que se garantiza la permanencia de la familia en la unidad funcional donde residen actualmente, que es lo que nosotros estamos pidiendo. Viven en la recoba de Mataderos, el edificio donde funcionaban las oficinas del antiguo mercado y que en mediados del siglo pasado fue otorgado como vivienda a quienes trabajaban allí. Me decís, ¿por qué tanta emoción? Porque me quedan los recuerdos. Porque en cada ladrillo de esa recoba hay algo. Se espera que para el 2022 el mercado de Hacienda sea un espacio para viviendas, escuelas, espacios verdes y hasta un polo gastronómico donde se pueda comer asado. Con las 22 familias de la recoba finalmente incluidas en el predio. Cientos de personas marcharon desde Plaza de Mayo hasta el Congreso para pedir la regulación de la ley de cannabis medicinal. Mariana es odontóloga. Su hijo de 5 años tiene parálisis cerebral. Se informó, autocultivó y vio como Ismael que no podía ni controlar sus propios movimientos lograba transformarse en un nene autónomo tranquilo y conectado a sus emociones. Desde el día 1 que yo le di aceite a mi hijo cambió todo. Él antes, por ejemplo, no podía subir las escaleras solo no podía ir al recreo solo ahora lo hace solo, camina. Tiene un vocabulario más fluido antes era muy repetitivo no comprendía los textos ahora él lo ve y puede hablar un diálogo un ida y vuelta con todas las personas. Carolina y su esposo crearon una red de papás que autocultivan por sus hijos. El autocultivo es un derecho universal porque nosotros tenemos derecho a la salud y más a la salud de nuestros hijos. La medicina ya no le da la espalda al cannabis. Es una herramienta más que útil para los dolores sobre todo en el caso de lo que veo yo cáncer, dolores Alzheimer, Parkinson enfermedades neurológicas de adultos. El cannabis lo necesitamos para fin terapéutico lo necesitamos porque alivia mejora la calidad de vida devuelve vida. La reglamentación que piden hace hincapié en producir más de un tipo de aceite canábico proveniente de todas las variedades de plantas de marihuana y por ende extender la receta a muchas patologías. Hoy la ley solo contempla a los que padecen epilepsia refractaria. El pedido de reglamentación de la ley también incluye la despenalización para personas que cultiven marihuana para consumo recreativo. Y nuevamente los taxistas nucleados en el sindicato de peones de taxi realizaron una protesta en diferentes puntos de la ciudad para reclamar contra Uber. Por noveno jueves consecutivo volvió la protesta contra Uber. San Juan y 9 de julio fue la esquina donde se hizo el reclamo principal. Hemos perdido miles de fuentes de trabajo más de 100 empresas pymes de la actividad se han fundido han quebrado y la realidad es que todavía no tenemos una respuesta concreta para terminar con este flagelo que es Uber Cabify y hace dos días o tres días se vino a instalar a la Argentina una empresa griega también en las mismas condiciones. Sin embargo el líder del sindicato aseguró que se abrió un canal de diálogo con el gobierno porteño. Hemos tenido algunas conversaciones estamos esperando una reunión en los próximos días con el jefe de gobierno a ver si encontramos la solución reitero este flagelo que deja a miles de hombres y mujeres sin trabajo en la Argentina. De todos modos en tanto no haya soluciones concretas seguirán congregándose los jueves de 10 a 12. Colombia vive la mayor jornada de protestas desde el inicio del gobierno de Iván Duque los manifestantes se concentraron en 400 puntos en todo el país y bloquearon vías de transporte público las marchas fueron convocadas por estudiantes sindicatos y movimientos indígenas los manifestantes rechazan las reformas al sistema laboral y de jubilaciones piden más recursos para educación y repudian el asesinato de 134 campesinos el gobierno dispuso un fuerte operativo de seguridad que incluye el cierre de fronteras se registraron incidentes en varias zonas de Bogotá y Medellín y antes del inicio de la huelga en un mensaje en cadena nacional el presidente Iván Duque condenó a quienes ven en la protesta una oportunidad de agitación basada en mentiras nuestro país no quiere volver al pasado y este gobierno no va a permitir que algunos nos devuelvan a viejas confrontaciones que ya no tienen ningún sentido la proclamada presidenta interina de Bolivia Yanin Áñez aseguró que si no hay acuerdo para tratar el proyecto para llamar a elecciones lo hará por decreto la asamblea legislativa deberá tratar además otro proyecto presentado por el movimiento al socialismo que habilita a Evo Morales a presentarse como candidato hubo nuevas protestas e incidentes tras el operativo en la planta de hidrocarburos en La Paz cuyo saldo ascendió a ocho muertos según confirmó la fiscalía Amnistía Internacional denunció violaciones a los derechos humanos durante la represión de las protestas en Chile la organización responsabilizó al gobierno de Sebastián Piñera por las muertes torturas y lesiones documentadas durante tres semanas de investigación en medio de las denuncias carabineros anunció la suspensión del uso de balines de goma y perdigones la directora de Amnistía para las Américas presentó el informe en Santiago e instó a las autoridades a detener la represión contra los manifestantes Este es el momento en que la organización humanitaria española Open Arms rescató a 73 migrantes en el mar Mediterráneo los refugiados viajaban en una barcaza a la deriva a unos 80 kilómetros de Libia algunos presentaban quemaduras heridas de armas de fuego y deshidratación y entre ellos había 24 menores no acompañados la ONG solicitó a Italia y Malta un puerto seguro para trasladar a los migrantes Argentina se clasificó a cuartos desde final de la Copa Davis el equipo capitaneado por Gastón Gaudio se metió entre los ocho mejores de la competencia la clasificación se logró como segundo mejor del grupo C por el triunfo categórico de Serbia sobre Francia y el empate parcial entre Gran Bretaña Kazajistán mañana a las 14 Argentina va a jugar contra el equipo español liderado por Rafa Nadal y buscará un lugar en las semifinales el mismo milagro que nos dejó afuera es el mismo milagro que nos metió lo que pasó ayer perder los tres puntos pudiendo haber ganado los tres puntos con seis match points y bueno perdiendo dos partidos que no deberíamos haber perdido en los papeles y cómo fue el resultado y cómo se fue dando es lo mismo que pasó hoy con nosotros resultados para que nosotros clasifiquemos así que es un poco de justicia y bueno ya estamos ahí pensando en mañana a ver si podemos hacer otro milagro más pero no creo que va a ser muy difícil imagínate dos milagros en toda tu vida generalmente la gente no tiene ni uno en toda su vida nosotros dos en dos días va a ser difícil River y Flamengo ya se encuentran en Lima para disputar el sábado la final de la Copa Libertadores por la mañana ambos equipos fueron sometidos a un control antidoping por parte de la Comebol por la tarde los equipos realizaron los primeros entrenamientos en el estadio de Alianza Lima Gallardo reunió a los futbolistas para una charla y luego tras una entrada en calor comenzaron los ejercicios con pelota que incluyeron trabajos con los arqueros en tanto el equipo brasileño realizó su práctica a puertas cerradas y Diego Maradona que seguirá siendo el técnico de gimnasia de la plata los candidatos a presidente mantuvieron una reunión donde llegaron a un acuerdo y no habrá elecciones como estaba previsto este acuerdo fue clave para que Maradona vuelva a ser el entrenador del equipo platense Maradona estará a cargo del equipo cuando juegue ante Arsenal este domingo por su parte más temprano los hinchas de gimnasia realizaron un banderazo para pedir su vuelta como técnico en la puerta de la sede platense durante esta semana hubo apoyo de los hinchas y también en las redes sociales con el hashtag Diego va a volver Atención mañana podría haber demoras en el tránsito por movilizaciones según lo que informa la Secretaría de Transporte de la ciudad Desde las 17 el Polo Obrero el Partido Obrero y otras agrupaciones se movilizarán desde Plaza Italia hasta la Avenida Colombia y Servinio A partir de las 17 30 habrá una concentración en Perú entre Hipólito Yrigoyen y Alsina y a las 19 30 se espera una concentración en Avenida Corrientes y Humboldt Momento de saber la información de cómo va a seguir el tiempo Todavía no llueve pero en instantes porque como vemos en las imágenes del satélite se detectan lluvias ahora el cielo está nublado apenas van a volver van a venir unas lluvias la temperatura es de 25 grados durante la noche y la madrugada se esperan tormentas la temperatura va a bajar a los 23 grados durante la mañana temprano van a persistir las lluvias pero luego se van a dispersar por la tarde estará algo nublado la temperatura dura 24 grados aproximadamente y a la noche un cielo que se va a despejar y va a aumentar el viento del sudeste la temperatura se va a mantener en los 20 grados el mejor momento para realizar actividad al aire libre va a ser por la tarde noche y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad en el país y en el mundo gracias por acompañarnos mañana más noticias a las 20.30 quédense ahora viendo cuatro caras bonitas y a las 22 los espero que hoy nos toca la noche y todo el análisis y todo el análisis